Mi gente, hoy buscando partida de repente me mete en este lobby, porque no lo se, pero por la cari se me ha metido en un lobby de cobre, bronce, plata, yo no se ni que es esto, habrá oros, habrá, yo no tengo ni idea, solo vi que empece a jugar y dije, que demonios es esto, pero bueno, un dia siendo cobre, maravilloso, en fin gente, disfruten, amigos, la intro de siempre, que si no, esto no es un video mio amigos, muy bien chavales y carmelo y estamos en Reimsic, segundo dia buscando partidas en las que jugar con brava y me como los mocos, pues muy bien la verdad, eeeh, y si me pillo un glass, yo pillo un glass, gente, que hace tiempo que no utilizo, va, vale, acabo de poner allí una cámara blindada, vamos a coger un glass, que hace tiempo que no utilizo y me apetece bastante, claro, que aquí ahora mismo me están escuchando menos mal, tú no se aguanta, mi pana full time, chaval, full time full time, chaval, full time a ver, eran tres, la verdad, se me ha dado bastante bien todo esto, no me vale que le he pegado va por ti, vegeta vamos, hago así para arriba porque están Andorra y Andorra está en las montañas y está más alto que yo, arriba de los ojos estamos en un sitio bajito, aunque esté en un tercero, pero no hombre, no, amigos otro, no es como 360, podría haberlo hecho, pero no, no, no era el día la verdad, no era el día, humos, no ha hecho ni falta el humo, tío, la verdad, vale, se ha ido uno de los nuestros ahora, que pasó el tenerte con servidores, gente o sea, no sos caer de las partidas porque sí, a mí hace unos 3-4 días, literalmente me pasaba, me pegaron un baneo de dos horas, tío porque por la carísima se me salía del juego, pero solo se craseaba, se me bugueaba y me sacaba del juego, literalmente, me metía otra vez de nuevo en la partida, me dejaba 30-40 segundos, me volvía a sacar, y así total, que al final me pego un baneo de dos horas, porque previamente parece ser que me habría pegado otro, digo, vaya por Dios, córrele, vale, si he llegado aquí, ay tendría que haberme ido un poco más hacia la derecha, para no me tiro en ángulo vale, pues vamos a hacer lo mismo no porque van a meter el castle acaban de reforzar todo esto mal pero como se nota gente que ya llevo unos cuantos días jugando de seguido, y la puntería ha mejorado algo más, y ya tal, la verdad os lo digo, o sea, es una pena, pero bueno tendría que haber hecho antes este tipo de cosas, en plan, jugar, y luego ponerme a hacer la serie, en la que directamente tanto importa morir, ¿sabes? iba a irme por aquí pero no, me ha quedado, vale, lo pondré justamente ahora en cuanto suba para acá, para aquí acabo de ver aquí a uno vamos a dar este en paz, va tiene una looney, aroundy sé que está aquí la ventana, vale no podré ver mucho desde allí a ver, mi idea era hacer esta primera ronda pero no he visto tan claro y digo, voy a colgar aquí, a ver qué ocurre estoy escuchando como uno colocaba qué susto me ha pegado, te iba pegado hasta abajo puedo cubrirte el lado derecho madre mía, cómo está el nivel de marido está quitado, ¿no? ahora sí, vale ¿y para qué quieres activar eso exactamente? pues no voy a poder hacer mucho de aquí no me sale absolutamente nadie no, pues no voy a un culo, tú no, pues amigos nos vamos de aquí, va tonterías están aquí la tenía que mover y justo van a venir ahí, puedo si ellos plantan yo puedo cubrir aquí bastante bien eso creo, ¿eh? lo peor es que está justo el escudo vale, tengo que tener cuidado que no me peguen desde allá ¿la ha matado? no tiene aquellos cubiertos, lleva a venir a la persona 100% vale este cubre aquí y yo cubre acá ¿qué tengo? y lo matan, pues estupendo vale, pues la osa va a morir por el posicionalmente que tiene ¿no? tío, osa, ¿quieres plantar? ¿qué hay que plantar? está plantando, vale está en un sitio muy malo, ¿eh? vale, aquí me cubro de la derecha vale bien, me gusta osa no mueras perfecto, ahí será la run tú mostro me queda aquí en el medio vale, allí no puede estar el único sitio por donde puede venir es justamente de aquí vale, el lado está mirando justo a la puerta de cachimbas está justamente allá está allí me queda aquí mirando a ambos sitios la torreta humana primer cambio que vea hacia algún lado hemos plantado, sí perfecto, no te he visto hola ok vale pues es una ronda increíble ¿no? gente hemos pegado un tirito a la luna y poco más, la verdad ahí venía ahora wow ya me contarás ya vale, pues es una ronda pasada con éxito vamos a coger de nuevo un class, si me apetece me molaría mucho good job muchas gracias amigos me gustaría mucho que estuvieran a ver, los suyos que estuvieran otra vez en el mismo sitio para hacer lo mismo pero claro, lo mismo si alguien se pone a rotar de una para otro tal tampoco tenía bueno, la info sí bueno, no la info que tenía es que habían matado a Docaevi Villar pero no sabía de dónde porque el tío ha pasado desde Aqua estaba cerrado con casa o sea, para allí no ha podido venir pero luego ha ido de derecha a izquierda al Docaevi o sea, que dónde estaba entonces pues muy buena suerte la verdad ahora hay mejor donde está situado el objetivo número tirie oa gente, hace poco me vi con mi pareja una película llamada el juego del pulpo que no es el juego de calamar no es el juego del pulpo una película muy cutre muy mala es horrible no tiene ningún puto sentido literalmente es hace un poco una parodia bueno, no es una parodia porque se supone que va como de miedo o algo así pero bueno miedo me escogen una parodia un poco de Mr. Beast ¿no? un tachanka vale, derecha vale, aquí viene un lesion un castle han cerrado todo estos son psicopatas una cosa ¿por qué ha tardado tanto tiempo en hacer todo esto? han cerrado todo tú, qué barbaridad wow, pues eso es para nada lo de esta gente es de criminal supremo ¿no? nunca hagáis esto nunca cerréis ahí ni por asomo nada, no, no las bombas siempre abiertas entre puntos qué barbaridad de hecho, el juego del pulpo si queréis ver películas malas ahí la tenéis ¿vale? a ver, ¿puedo hacer esto? es que la idea de colgarse desde aquí es mirar la rotación presión de rotación ¿sabes? menos mal tú dos horas ¡hostia! aquí hay uno más, ¿eh? está metido en esta esquina lo creo, ¿no? vaya mierda de humo, tú vamos a ver hay un tío en la misma esquina ah, sí vale, que han abierto esto vale, eso sí vale, una persona justamente acá aquí está ¿puedes plantar? ¿puedes plantar? ¿puedes plantar? no, no te lo que tienes ¿qué? no, pero ¿dónde coño se ha plantado? estaba delante del escudo, tío ¿en serio? ¿dónde carajo se ha plantado? recargamos ¿han invierto esto? no vale, tenemos un tío fuera esto está bien aquí hostia, es que mire cómo ha puesto esto, tío no hay luck, no hostia vale, tranquilo, amigo, tranquilo qué mal sitio, tío qué mal sitio tengo quiero irme para afra vale no tiene que tirar a este y luego al de atrás está pasando ¡la han hecho bien! yo lo juego como una puta mierda, tío qué barbaridad, tío tiene muy mala posición, gente ay, qué pena, tío pero qué cagadón, la verdad al castle, el castle no sé qué vida tendría piu, 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 piu vale, defensa ¿qué pillamos en defensa? hemos jugado con un ruso podría jugar con otro no lo sé la verdad no lo sé voy con un norix es el tiempo que no juego con él vamos con un norix, va qué barbaridad qué fail más gordo bueno, no pasa nada lo he dicho no sé cómo ha plantado tuve mi pana pero bueno, no pasa nada vale, esto siempre se abre ¿vale? esto siempre se abre esto aquí también esto aquí también vamos a tener nosotros desde aquí, va esto lo cerramos aquí vamos a abrir rotación vamos a organizar aquí una buena defensa os explicaré todo aunque lo he dicho esto ya lo he tenido explicado de antemano me ha cambiado tengo mal el ratón o algo me está cambiando haciendo cosas solo, tío me ha cambiado o sea, me ha quitado la mira por la cara puede ser que sea la rueda del ratón o algo vale, aquí cierro cerramos acá pues me voy a ir una alarma vale, solamente he cerrado yo hey guys, reinforce me ha quedado un puto parido tío currele están todos agachaditos te lo me ha quedado un parido piensa lo mal que sea la LL me podría cubrir podría hacerlo ya no puedo hacer mucho más aquí tenemos uno reparando aquí en ventana doble aquí tengo buen ángulo para esta posición tengo más K tengo más K la LL se apira pues nada va a venirse para acá no sabe qué hacer la LL mientras de ventana la matan one inside one eye nice ha muerto, ha muerto mi pana mi pana, Miguel me hace una cosa como van a venir para ti, tío lo peor es todo que no va a sonar hay alguien en ventana si no hay alguien en ventana me tiro se la juega se la juega se la juega va a él perfecto ese golpe ese sangre o sea, eso ese ruido no me lo voy a creer ese que coño si viene entrenando desde ahí es porque tiene que haber alguien fuera pues bueno es que al ser Oryx ahí viene el agua quiero ver que hay alguien en el agua que es un amigo no no hay nada saludo está disparando hacia allá pasillo vale que bien bien amigos viene Shai Panita nada bueno nada nada de nada por esa apertura no, en verdad la apertura es una mierda pero como un caballo de grande que barbaridad eh, los caballos son muy guapos la retiro son muy caca, ¿no? vale, arriba ha ganado podríamos ir cocina la verdad es que ha sido increíble que mi equipo no ha reforzado nada luego pasa lo que pasa que se gana o se pierde pero hay, el equipo el equipo la madre que pare el equipo vamos cocina aquí puedo pillar un pulse vamos a pillar un pulse lo he dicho al estar todos estos días así he jugado más aparte de un tiempo sin jugar mucho porque me he pegado mucho tiempo sin jugar y tal y llegar a jugar y cantear a tope me apetece jugar algo más agresivo y sin miedo a morir no me importa morir con los personajes que esas otras el juego es diferente cuando sabes que vas a morir y me refiero con la serie de permade ¿sabéis? vamos a decir así que hostias es que refuerzan todo pero es que no entiendo el MMR de esto te lo prometo que vale que no haya jugado prácticamente a estándar en mucho tiempo pero es que tampoco he jugado rank hace mucho tiempo y me pone el MMR de diamante champions no tiene sentido y aquí a saber que es esto ¿sabéis? vamos para arriba bueno le he marcado que cerrará aquello y no me ha hecho ni puto caso bueno córrele córrele es que cierran todo todo el rato que barbaridad ¿cuántos venderán por aquí? está rapeando tenemos sedax tenemos sedax no hay nada en principio ahorita arriba ahora va a hacer exactamente lo mismo tenemos el sedax cringe pues la verdad que sí pero he dicho eso porque no tengo miedo a morir cuando no se tiene miedo a la muerte salen cosas más guapas pero también pues salen cagadones ahora mismo aquí podría haber muerto doscientas veces pero bueno no ha muerto tiene que ir alguien aquí por el sedax ahí están tres no se le quedan tres ah porque se había ido uno tiene que ser esto fuera de la ventana de cocina aquí lo suyo sería literalmente estar allí pero bueno de hecho no me apetece jugar tryhard me apetece jugar un poco haciéndole imbecil ese es smog sí la hemos liado la hemos liado ya no puedo salir sí que puedo corre me ha marcado mal el tío yo he salido otros he escondido puede ser que estoy en el humo menos mal no soy capaz de darle creo que le doy one tap con la segunda que balas tenía porque justo iba a recargar no sé si se me ha cancelado la recarga amigos pues no sé no entiendo en el MR de la cuenta la verdad no me he engañado en la cuenta ya se ve de permade etc pero bueno que absurdo todo la verdad sin más empezaremos al siguiente video con más y mejor al menos también te digo así voy calentando voy no dejando de jugar porque ayer por ejemplo no jugué en todo el día y eso es malo mi nivel de R6 actualmente es muy bajo si dejo de jugar bueno es muy bajo porque dejo de jugar no quiero dejar de jugar tras dos días seguido jugando así que venga vamos a Leo let's go como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más videos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último video subido en mi canal si 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 como te lo digo venga ahora si que si hasta luego pero dale que te veo te veo no te preocupes